No estoy cumpliendo con lo que digo Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos Y en tus castigos No te aviso lo que me ha pasado por no comprender Por eso no te eres el problema como a ti te da la gana Tú eres la ley que me llama en el presidio Tú eres la ley que está siendo tu piel esclavo Oiga señora ley, mire señora ley Atienda señora ley, señora ley Oiga señora ley, mire señora ley Atienda señora ley, señora ley Usted dice que me quiere y así no se quiere a nadie ¿Por qué me castiga señora ley? Usted sabe que yo nunca me he extrañado ¿Por qué me castiga señora ley? Aquí me llenoé, estoy cumpliendo a nadie ¿Por qué me castiga señora ley? ¿Por qué me castiga señora ley? Y así no se quiere a nadie ¿Por qué me castiga señora ley? ¿Por qué me castiga señora ley? En un acento escondido ¿Por qué me castiga señora ley? En su diario gritaba ¿Por qué me castiga señora ley? ¿Por qué estoy aquí metido? ¿Por qué me castiga señora ley? Me hicieron mala jugada Uy En el mes del amor Fora mi gente buena Para los que nos visitan La vuelta para el mundo Como se me quiere a mí, así no se quiere a nadie Como me tratan como de él, así no se quiere a nadie Mejor no me quieran más, así no se quiere a nadie Prefiero estar en la calle